La verdad que todo muy lindo hoy. Lo primero y principal nos acompañó el día. Nos viene acompañando desde ayer y a hoy el día y la temperatura muy agradable. Y bueno, y lo que uno ve fundamentalmente más allá de nuestra actividad, hoy es un día de familia en el campo, que eso es lo lindo. ¿Cuántos productores? Cuéntenos un poquito más. ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Qué razas hemos tenido? Bueno, productores vinieron de algunas partes del país, vinieron de Entre Ríos, vinieron de la provincia de Santa Fe, de distintos lugares. También hay productores misioneros que han presentado por primera vez sus animales en la exposición. La Escuela EFA, que vino con sus alumnos también, hicieron toda la demostración de lo que estudian y aprenden durante el año, que es la esquila y todo lo que hace, ataña la parte ovina sobre todo. Y bueno, y acá estamos disfrutando de un hermoso día y con mucha participación de productores de la Cuenca Sur, de la provincia, que todos vinieron a mirar, todos quieren comprar, todos quieren ver, a ver la expectativa ahora a la tarde. A ver, vamos a hablar, digamos, de precios, desde, con precios base, ¿tenemos idea? Y los precios los va a marcar un poco el mercado hoy, Sí, es decir, depende cómo venga. Ahora va a haber una reunión de productores, con la consignataria. Y bueno, como esto es relativamente nuevo, entonces hay algunas cosas que la gente pregunta y tiene prudencia y no sabe cómo es, pero bueno, despacito van entrando todos. ¿Cómo veríamos este potencial del mercado misionero en este sector? Bueno, hay potencial. Nosotros no estamos cubriendo las expectativas de consumo que hay en este momento en la provincia. O sea que para el desarrollo hay mucho para hacer. Que eso es lo... La posibilidad que nos da, hay un mercado que es virgen en este tipo de ganadería. Me refiero, no virgen en el desarrollo, sino está virgen en la explotación del mercado. Hay demanda, pero generalmente la carne viene de afuera. Entonces, eso también alienta a que el productor pueda ir creciendo, porque sabe que va a colocar su producto. Eso es lo bueno. ¿Hay una alta demanda también, digamos, interna o no todavía? ¿Hay que desarrollar todavía la conciencia quizá del mismo argentino? El mercado nacional en ovinos va creciendo la demanda. El tema que tenemos, lo mismo que le pasa a Misiones, le pasa al país. El país tiene 17 millones de cabezas. Y con la población que tenemos es un mercado que si se consumiera la carne, como están hechas las estadísticas, sería la tercer carne que se consumiría en el país. Y eso obliga a tener un stock de vientre del orden de los 60 millones de cabezas. Y solo hay 17 millones. O sea que hay que desarrollar más todavía el crecimiento. Y eso también a medida que se va...